A renglón seguido del domingo de Pascua de Resurrección que celebrábamos la semana pasada, ahora es la pedanía de San José Artesano la que vive un año más días llenos de colorido y religiosidad en torno a su santo patrón, San José Artesano, de donde a esta barriada ha tomado su nombre desde 1957. He llegado justo en el momento en que el grupo de restauración El Tirol está en plena elaboración de una paella gigante a la que cada año es todo un éxito de la degustación de un plato tan sencillo y apetitoso, además de muy valorado en esta región mediterránea. La historia de este barrio por tanto es todavía muy reciente en el tiempo y lo hizo con la construcción de un grupo de viviendas que conforman hoy día la parte más antigua del barrio. Posteriormente la barriada se fue ampliando, lo que hoy día es el centro social fue en su momento la escuela unitaria del barrio, construida en torno a los años 60. Esta escuela sería sustituida con los años por el colegio de San José Artesano, localizado a las afueras de la barriada. Antes de ser barriada, San José Artesano era tan solo un paraje de tierras de secano a la entrada de Abarán. La climatología, así como durante toda la semana santa tuvimos el alma en vilo, ahora no lo es menos, pues la lluvizna hace acto de presencia cuando menos no lo esperamos. Y cortaremos los dedos porque todos los actos que todavía están por llegar se desarrollen con la total normalidad y a ser posible con un tío la azul y una temperatura canaria. San José será honrado y venerado tanto en su iglesia, donde es titular de la parroquia, como en las calles de la barriada, donde desfila en procesión, escoltado por los niños que toman su primera comunión, el día de su festividad, el primero de mayo. Felices fiestas a todos los habitantes de esta bonita zona de Abarán, en Murcia, España, Europa y gracias a los que les honran con su presencia cada año. Venidos desde los pueblos y aldeas Dimitrofe. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.